¿Cuál es el mejor partido que hemos jugado? Obviamente la hora tiene que ver con que se juega, pero con relación a los partidos anteriores se mejoró bastante contra Olimpia. Sinceramente no nos ajustó para ganar. Es un rival difícil, sobre todo ahí en esa cancha es complicado, pero hay mucho deseo del grupo y está muy dolido por esa pérdida contra Olimpia de último momento. Y quieren recuperar esos puntos y nada mejor que hacerlos de visita. No, tenemos un plantel ahí, más o menos hay un buen grupo y los que están lesionados o el caso de André que está expulsado, tenemos cómo reemplazarlos. O sea que en ese sentido no vamos a tener problemas. Intentando revertir lo que fue el resultado del fin de semana. Creo que en el juego estuvimos a la altura y lamentablemente no se nos pudo dar la victoria. Sí, es un viaje largo. Me han contado un poco que es muy calurosa la ciudad. Por suerte jugamos un poco más tarde a lo que estábamos acostumbrados acá. Y bueno, sabemos que va a ser duro como todos. Vamos a intentar revertirlo, ya te digo. A veces no se dan los resultados y sabemos que no jugamos bien cuando nos fuimos de visita. Y tenemos que cambiarlo. Buscar de todas las maneras posibles, entrar desde el minuto cero a poder cambiar eso, que estamos en el debe y lo sabemos. Buscar de todas las maneras.